¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Lunes, empezamos la semana con unos buenos memazos random. ¿Qué os parece? Del canal de Memes Random. Tenéis abajo su canal en la descripción y también tenéis todas mis redes sociales. No os podéis perder ninguna, como por ejemplo mi Instagram o mi canal secundario, donde estamos subiendo un montón de vídeos cada día. Además, cuidado, he reabierto TikTok y voy a estar más activo que nunca, así que no os lo perdáis. Tenéis mi TikTok también abajo en la descripción o aquí en la pantalla, chavales, es por avanzar. En TikTok también, yo no me lo perdería, ¿eh? Dicho esto, super like, suscripción, activad la campanita si queréis seguir bien vídeos de Memes Random y no hablo más. ¡Que empiece la fiesta! ¡Empezamos! La escuela se incendia. Salgan en orden alfabético, Álvarez. Agradecido con el de arriba. Sale el primero. ¡Uy! Sale en forma de ceniza, tío. No me jodas, tío. Me estaría jodidísimo eso. Y solo puedes salvar una cosa que salvarías. ¡Piense rápido! Mi casa. Hostia, este tío es un visionario, ¿eh? Madre mía, qué listo es, sí señor. En el salón comienzan a discutir entre ellos. Vale. Yo con mentalidad de tiburón. Arroba al lapicero. Arroba al lapicero, what the fuck. Porque yo soy un empresario versátil, güey. Soy un tiburón en este mar de oportunidades de negocio. Claro. Rebeca Gutiérrez. Aquí, decidiendo una... Una decisión. Decidiendo una decisión. Muy bien. ¡Vendan burros! Otro año sin hijos. Peter ni se quiere ocurrir. Güey, estos güeyes huelen, hieden, apestan a virginidad. ¡Ah, qué bien, chopper! ¿Cómo que la vida ya no tiene sentido? Mira a Willyrex. Estaríamos jodidos, ¿eh? Si el chofer dijera eso, tú. Ahora sí. Otra rana noticiosa, noticiosa. Mi, 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 noticiosa. Agua de uu. Chequen, este es mi cargador mágico. Lo que hace es que va encontrando solito. Está... Qué bueno, ¿eh? Está el vídeo del revés, tío. Y parece de verdad. Ahí está. ¡Hola, barba! ¡Qué delicinha! Hombre accedió por primera vez a ayudarle a su esposa con la limpieza de la casa. Y se rompió los pies. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Vaya inútil. ¿Puedas ir hacia el estreno? Así como... ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué guapo! ¡Holo! Cuidado, ¿eh? Está súper bien hecho. ¿Qué una de esas? ¡Qué joder! Es increíble. ¿Qué van a saber de cómo? Es increíble, tío. Miren quién se levantó. Pijamata. ¿Vale? En el funeral. ¡No! ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, si se acaba de despertar es normal, ¿no? Pero no te ve más bonito. Los budos. Ojo, cuidado, ¿eh? Está mamadísimo el Robloxiano este. Empezaron los intercambios navideños en mi barrio. ¡Qué bonita la Navidad! Un buen intercambio, sí, señor. Un muy buen intercambio. Feliz Navidad. Feliz Navidad. How I don't miss you in the Merry Christmas. Uy, 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 uy. ¡Córrele a la V! Puse un libro de Hitler en la sección de superhéroes. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! La sección de superhéroes, ¿sabes? De las clases. Profe Claudia, buenas tardes, chicos. Estuve con el culo roto. Explotó. ¿Qué? Les voy a pasar la actividad para esta semana. La fecha de trena es para el lunes 18 del 5. Quise decir celo. Se acabó, los he perdido para siempre. Yo levantándome para ir a trabajar sabiendo que en Noruega los prisioneros viven en mejores condiciones de que yo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Dios! Pero qué cárcel, ¿no? Tenemos que ir a Noruega, tú. Tenemos que ir a Noruega. Son las 8 y 25 de la mañana y tengo rolo de hambre porque no se quiere levantar. Pero bueno, tío. ¿Ya vas a empezar con tus cosas de machista, Alfredo? Sí. Miguel Ángel, ¿y tú eres mocho? Usted tiene dos manos. Bien dicho. Bien dicho, bien dicho. Para despertarla con un tobo de agua. ¡Apresar! ¡No puede ser! ¡Hostia! ¡Pero qué! ¡Joder, chaval! ¡Completamente canceladísimos, eh! ¡Oh! ¡Completamente canceladísimos, eh! ¡Aquí te voy a hacer mujer! ¡Oh! 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 ¡Increíble! ¡Bésame, cabrón! ¡Bésame, hombre hermoso! ¡Otra rana noticiosa noticiosa! ¡B-b-b-b-b-noticiosa! ¿Sabéis que he visto todos los youtubers que existen? La mayoría y ninguno ha hecho algo parecido. A lo que os voy a traer. Vale. ¿Vale? Ninguno. Trabajar, me cago en tu madre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡acagó! El universo de Dragon Ball que está de luto muere Abel Rocha, la definitaria voz original de Shen Long. ¡Ay, ya no hay buenos días, Bart! Solo días. Efectivamente Yo, después de que mi novia subiera una foto conmigo Y le comentaran Qué buenos chistes ha de contar Oh, maliado, maliado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... En otras noticias random Por vagas temperaturas Científicos afirman que el frío de mi cuerpo Pregunta por ti ¡Oy! Increíble, increíble Yo también Yo en Navidad tirando un cohete a la casa abandonada El vagabundo Hostias Hostias, tío Hay algunos memes muy heavy de aquí No hay materias Me perdieron Increíblemente Esto es 100% real Una aventura Es más divertida si tiene marido ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, bueno, a ver, creo que hablo por todos cuando digo Que la siguiente pregunta es muy importante Hubo delicioso ¿Y por qué no juegan los mapas de tus seguidores? Los mapas de mis seguidores Quítate la ropa, Peter Holy shit Me robaron la tarjeta de crédito Y el man, en vez de comprarse algo Se suscribió al OnlyFans de alguien, chicos Pero carísimo Pero carísimo Ah, bueno, eso igual son pesos, puede ser Pensaba que eran dólares ¿Lo tienen o no? ¿Usted cree que esto es una payasada? Pues sí, es una payasada Se casa con una máquina arrocera Porque no habla mucho Y cocina bien El mundo está de la chica El profesor en el fin de año Felices fiestas, jóvenes Este tío es el mejor del vídeo Era una basura Lego para hombres Lego para hombres Efectivamente Eso es lo que es un albañil Amor, ven a mi casa No puedo, se me rompió la bicicleta ¿Qué cojones es esto, tío? Sí, bravo Vale, bien, bien A ver, me saca tu resultado Se lo dejo en sus manos, chicos Bueno, no, ni idea Venga, topa a ti Ahí lo tienes ¿Qué haces? Usted envía mil kilos de cebolla A su ex novio Para que llore como ella lo hizo por él Uala, qué buena esa, eh Es bastante buena, sí, señor Ahora sí, ya no creo que existan más tonterías para comprar Ya no creo, eh Son retrovisores Tío, lo necesito en mi vida esto Para ir mirando por la calle los retrovisores Lo necesitas, pero ¿quién? Lo quiero, lo quiero Lo quiero, lo quiero Militar que la rompió con baile Tra, tra, tra En TikTok Fue expulsado del ejército ¿Por qué? ¿Por qué? No No Un poco de humor de vez en cuando también está bien, ¿no? Recordad, me he abierto Me he reabierto en TikTok Y mujerzuelas Saliendo de mi casa Todos me la p***an Todos me la p***an Y veo a la policía afuera Otra vez para adentro ¿Eh? Espérate Otra vez para adentro Se rindió De conquistar a su crush Hice lo que pude No Y si el 2020 te parecía extraño La NASA confirma Que sí existe el universo Ah, pues muy bien Increíble Perfecto Sí, señor Vamos muy bien ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Hielados Holanda Lleva dos Paga tres Un precio resonable Noticiosas noticias de celebridades Vale Se ha ido para abajo, ¿no? Inspirador Celebridades escriben Estamos en esto juntos Ah, muy bien Aguanta, aguanta Espera un momento ¿Qué es eso? No, tío Con sus yates privados ¿Sabes? No te estés burlando Madre mía, tío Cuidado, cuidado Que se viene el último A ver Oh, dice que se presionó El alt 4 parpadea Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Al Parpadeo, pero parpadeo en negro Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo A mí la verdad que Bueno, no sé Me río muchísimo Con los memes random Algunos son tan tontos Que dan mucha Mucha risa Tenéis abajo el canal De memes random En la descripción Y también todas mis redes sociales Acordaos de que me he reabierto TikTok Así que me encontraréis ahí, chavales Like, suscripción Activad la campanita Os mando un besito Y nos vemos En la próxima Adiós